Lo importante es que observamos algunos de ellos. Son animales que van a ir tras su presa a una velocidad promedio de 55 kilómetros sobre hora. Se lanzan a su presa y llegan a la yugulé, presionan fuertemente con su mandíbula y encajan a la vez sus colmillos. Esto hace que la presa no oxigene, se desmaye y sea más fácil para ellos el poder a comer. Al día deben de estar comiendo alrededor de unos 5 kilogramos de calla. En el caso de los machos presentan su distintivo, la cual es la melena que empieza a desarrollarse a la edad de 3 años en adelante. Entre mayor cantidad de terreno que tiene el individuo, mayor cantidad de pelaje que se va a desarrollar en su melena. Para dormir son menos, van a dormir hasta casi 20 horas seguidas sin despertar este tipo de animales. Aquí observamos estos ejemplares tranquilamente, disfrutando su territorio, disfrutando el clima, descansando ellos.